Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. El Catén, a beneficio de tu comunidad de la Colonia Flores Magón. Ya toda una vida has sufrido de un centro de salud, a petición del presidente y del Consejo de Participación Social, José Rafael Trujillo. Además de ser parte del Catén como subsecretario del Comercio Morelos, se darán consultas de medicina general, como son ultrasonidos de diagnósticos, a solo 50 pesos de consulta. Y si el Consejo tiene el medicamento, será totalmente gratis. Secretario General de Catén, Ricardo Morales. Secretario General de Comercio, Pepe Trujillo Ortiz. Siempre pensando para quien lo necesite. Y todos los trabajadores del Catén, te esperamos los días martes, miércoles y jueves de 4 a 6 de la tarde. Tu salud es primero. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos o anota nuestros números de WhatsApp 934-114-1177. Anótalo bien, 934-114-1177. Facebook, The Q Productions MX. Correo electrónico de Q Productions punto Miguel arroba o blog punto es. Correo electrónico de que lo